hola hola qué tal amigos de youtube qué tal cómo están espero se encuentren muy bien de lo mejor en esta ocasión les traigo un pequeño vídeo tutorial de cómo calibrar la batería de nuestros dispositivos samsung ya sea la serie a serie j o serie s y parece que también se puede con gran prime esto se debe a que hay personas que luego pasa situaciones como por ejemplo que tienen un 15 20 por ciento de batería y que de repente pum se les apaga el celular eso se debe amigos a que la batería de su cell no está calibrada o le hace falta que la calibre y para eso es este vídeo para enseñarles cómo hacerlo de la manera más fácil sencilla y rápida y sin ninguna necesidad de instalar una aplicación en nuestro celular y bueno comencemos lo primero que vamos a hacer es ir aparte al apartado de nuestro teléfono a la aplicación le damos y vamos a meter el siguiente comando que aparece en la pantalla que es asterisco gato 02 28 y al final van a poner otro gato y les va a salir este menú y como pueden ver ahorita mismo tengo 99 por ciento de batería porque pues lo termine de cargar hace un ratito y pues ya bajo un por ciento y bueno en la parte de abajo hay un botón que dice quick start le van a dar clic ahí bueno le van a presionar mejor dicho ahí y les va a salir esta advertencia esta advertencia es sobre el comando que metimos esto nos va a ayudar a calibrar nuestra batería del celular y para que nos dé el porcentaje real que tiene nuestra batería le vamos a dar en ok y la pantalla se va a apagar por unos segundos no va a demorar mucho de iba a aprender de nuevo como se muestra a continuación desbloqueamos nuestro celular y como pueden ver en mi caso no bajó el porcentaje de mi batería porque porque como este celular lo compré apenas lo compré nuevo pues este se supone que la batería viene bien bien calibrada y todo y en el caso de ustedes en dado caso que bajar el porcentaje de la batería es normal eso quiere decir que está marcando el porcentaje real de la batería si es así lo van a conectar lo van a cargar cargar al 100% y este van a hacer el mismo procedimiento se van a teléfono meten el comando que les dije que es asterisco gato 02 28 gato y les sales les va a salir este menú le dan quick start ok esperan a que se prenda la pantalla de nuevo y en dado caso que ya no bajar el porcentaje de la batería quiere decir que su batería quedó ya bien calibrada y en dado caso que bajara otra vez hacen lo mismo conectan el carga el celular a su cargador a la corriente esperan a que cargue 100% y hacen el mismo procedimiento hasta que ya no baja el porcentaje de la batería va a haber ocasiones en las que a veces es algo chistoso que en vez de bajar el porcentaje va a subirlo bueno a mí en mi caso no me ha pasado así pero pues en dado caso que les pasar a ustedes se debe a lo mismo amigos vale así que no se preocupen por eso y pues como ven es muy sencillo fácil rápido y sin necesidad de instalar alguna aplicación aparte y pues sería todo amigos espero les haya gustado el vídeo no olviden compartir el vídeo con sus amigos darle like al vídeo suscribirse al canal para traerle más y más contenido y espero poder haberlos ayudado es algo sencillo pero créanme que pues son cositas que a veces uno no sabe o se nos escapa y pues nos pueden ser de gran ayuda y más como es el caso de nuestra batería de nuestro celular que es algo muy importante para nosotros y bueno amigos eso sería todo hasta luego